también que tiene dos años de diferencia y aquí viene ay dios volviste justo por donde empezar con esta atrocidad esto es este Mega Man es feísimo pero feísimo y sabes lo peor de todo es que hay gente que le dedicó tiempo a encontrarle strats y ahí comenzó este juego partamos por la base que el diseño es horrendo la movilidad es mala y no tiene música este Mega Man no tiene música creo que este nivel solo no tiene música creo que el resto sí tiene no, no tiene no tiene como pueden ver el enemigo más mortal de Mega Man es un lobo robot sí y hay una cámara mira esa cosa horrenda por dios primero Sonic Man pero date cuenta que no tiene música cuidado con la rana la rana el enemigo más poderoso sí, es la que más hace daño es gracioso ¿sabes lo más gracioso de todo? es que hubo un tiempo en que runners se dedicaron el tiempo para encontrarle strats y me acuerdo que hubo un par de chilenos que le dedicaron tiempo a este Mega Man basta también veamos lo otro pero es que el efecto de sonido los efectos de sonido son horrendos y el diseño de niveles está en una piscina con una rueda y unos tanques de algún líquido radioactivo literalmente sí tiene que tener cuidado porque puede morir y creo que el run termine rápido porque no soporto este Mega Man esta es la mismo mientras se prepara la siguiente run que es mucho más buena que la que estamos viendo ahora o sea la run en sí es buena está bien optimizada tiene bastantes trucos pero este juego este Mega Man es feo es muy feo y esta es la versión buena porque hay una versión que no tiene colores y tiene los colores que agavantaba las computadoras en ese tiempo que era el cian el magenta y el hielo creo sí y era peor aún era más feo sí así que se pueden hacer una idea sí creo que la cara de Mega Man era color magenta si por algún motivo este Mega Man también tiene el error de que los enemigos son algunos demasiado pequeños como para dispararle por ejemplo los ratones que vimos anteriormente no se pueden matar literalmente no no pueden matarlos son demasiado pequeños es que tienes que disparar como él que está disparando a ras de piso sí y no tengo nada más que decir este Mega Man es rindo creo que preferiría jugar el Mega Man de Tiger a jugar este si de hecho yo también pienso lo mismo muy menos anexando lo que hice de Fantasma el mejor diseño de Mega Man era el de la portada del primer juego de NES el Mega Man del juego de Tiger tenía una pistola como el del diseño NES y tenía municiones si te acababan las municiones perdías no podías seguir bueno ahí estaba Sonic Man y por algún motivo estos enemigos dropean una calculadora es un calendario a mí no me engañen no esto es una broma eso se supone que era un tú te caías y mueres automáticamente pero con eso te saltas toda la stage claro mira esto yo estoy rindo yo solamente machear ¿sí? solamente machear esperando que desactive su campo de fuerza ¿eso era un campo de fuerza? sí el diseño es horrible oh no perdió el ciclo no vamos vamos caboc cabe destacar que es el World Record es el World Record bueno si el World Record puede morir aquí casualmente debe ser el infierno literalmente sí de hecho tiene World Record con 9 minutos con 27 con 27 y este y ahora va a atacarlo con Megabaster sí se va a demorar un poco sí va a ser un poquito más lento sí se va a retrasar un poco más del estimado pero estamos adelantados así que que se tome su tiempo sí de hecho el setup fue bastante rápido sí los setups de esta maratón han sido demasiado demasiado rápidos de hecho hay algo curioso es que hay fans haciendo un remake de esta versión de Megaman esto va a durar para siempre ¿verdad? sí bueno está además que esto no fue hecho por por Capcom esto es High Tech Expressions es algo así como lo que pasó con el Zelda de con el Zelda de CD-i no de de Philips solo en la licencia me encanta me encanta ese sonido y listo eso fue Boltman y la segunda de hecho fue lanzado solamente en Estados Unidos este Megaman y ha recibido duras críticas por los gráficos de baja calidad la falta de música de fondo y la jugabilidad bastante pobre en comparación a la serie original los fanáticos no lo consideran que su historia no es canónica para la serie principal por supuesto y este es el último abro comillas y muchas comillas Robot Master cierro hartas comillas y por algún motivo esa energía esas cosas que te tiran recarga tu energía de arma por algún motivo Mega Man 2 Legacy Collection por favor por favor te imaginas si hacer un remake oficial de esto sería cómico bueno y ese ataque de Boltman le da ese campo de fuerza que es como curiosamente uno de los más funcionales si creo que es el mejor ataque de toda la saga Mega Man porque eres invencible literalmente si junto con el que vimos en el Mega Man 5 de Game Boy el Pluto si bueno este Mega Man es sumamente corto por si acaso es solamente estos tres Robot Masters y una stage de Wily que es solamente Wily y ya vas a ver lo insatisfactorio que es el ending no quiero ni verlo ya te puedes hacer un poquito la idea los efectos de sonido que son feos por Dios esas cuestiones eléctricas también cargan un poco la energía de Mega Man de hecho es muy cierto lo que dice el Runner el Mega Man de Nintendo no tiene eso por eso este juego a Superior si oh que cómico y bueno estoy seguro que todos los Robot Masters son personas de verdad haciendo un cosplay pues no parece ninguno un robot pero mira mira eso mira eso nooo bueno yo le pedí a Fantasma este Mega Man por el puro hecho de el mismo Mega Man da vuelta si solamente le pedí a este juego más que nada para rantearlo porque la verdad es que este juego desarrollo de videojuegos 101 ramo 1 como no hacer un videojuego si tiene refights no puede ser tiene refights y por algún motivo tu propia arma te hace daño nooo es literal la refights los tres mismos tipos y Wily ahí vienen los mosquitos el peor enemigo del juego si obrestimado ay no mercy kill nooo mercy kill no mercy kill ya corten si no se está pasando mira ya se pasó un minuto no 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 veamos si aquí puede matar a Boltman rápido pero que horrendo diseño ese sonido me trae malos recuerdos listo esta vez fue eso es un cosplay a mi no me engañan es de esos cosplay mal hechos es como cuando Lisa se disfrazó de Florida más o menos eso pero es pero ah si la lava no te no te instaquilea si no te hace daño que raro y aquí está este sujeto que olvidé como se llamaba pero con los guantes para hacer aseo si da igual y mira un sniper Joe ya hay mitos difícil Sileste me van a seguir que es complicadísimo y acá viene Wily me parece ese es mi baño y ahí está la Wily machine fase 2 miren tela y Wily explota murió por fin y mira el doctor Wily el doctor Wily que cosa más buena quien dijo que era malo este juego quien dijo quien dijo que era pegarle no ¡Gracias!